¡Democracia bajo el control de las armas! Según los insurgentes prorrusos, aquí en la región de Luhansk hubo un 96,2% de votos a favor. En base a este resultado pretenden boicotear los comicios presidenciales del 25 de mayo. Así lo confirmó el líder independentista Denis Pujilin. Asegura que por ahora no habrá ninguna consulta sobre una posible anexión a Rusia, pero rechaza un diálogo político con Kiev. Para el gobierno ucraniano, el resultado del referéndum no tiene ningún valor. Según informaciones del Ministerio del Interior y de nuestros expertos, un 24% de los electores con derecho a voto en Luhansk y poco más del 32% en Donetsk participaron en esta farsa. Parece que el voto por el sí fue más bien un voto de castigo contra el gobierno de Kiev. Puede que todo esto no hubiera pasado y que la gente no hubiera ido a votar, pero han enviado al ejército contra nosotros. Sabemos, el gobierno que tenemos, quieren exterminarnos por mucho que digan que lo hacen por nuestro bien, y ese es el resultado. Rusia reconoce el resultado de la consulta y Sergey Lavrov exige que este se traduzca ahora en un diálogo sin violencia, pero descarta una segunda cumbre internacional en Ginebra. Por ahora no contemplamos otra reunión internacional, pero no queremos que cesen los esfuerzos, queremos que prosigan para que se inicie algún tipo de proceso lo antes posible. Sin embargo, nadie sabe qué pasará ahora en Donetsk, Luhansk, ni tampoco en Kiev. ¡Suscríbete al canal!